Olipan, Guanajuato, Perétaro, Chiapas, claro que sí, con mucho cariño para ustedes con esa más archirroquera que se dio cita esta noche aquí para disfrutar de estas frías, de estas muñecotas que andan por ahí, disfruten la prima y saludcito, claro que sí, esto es Dinastía Lenteria y continuamos, por supuesto, saludando a ustedes con mucho cariño esperamos que estén disfrutando ahí recuerden que la piste nos ponen ustedes y la música solamente nosotros, claro que sí claro que sí, compadre, vamos a seguir mandando saludos para allá para toda esa plebada sinagüense, compadre para allá para todos los coches de Guerrero, claro que sí, compadre para allá para todos los michoacanos que se encuentran aquí esta noche para allá para todos los varones que se encuentran aquí pisciando claro que sí, compadre que voy a venir con un pedazo para allá para toda esa gente que se encuentran pisciando y sacan la cheta, compadre y échale acquire para allá para todos los amigos como un pedazo para allá para allá no me sé como un pedazo para allá no me sé para allá pero yo yo pero 성en leyendo yo mm y consejo y any ¡Gracias! 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 ¡Gracias!